Padre, soy yo Michael, la encontré, estaba justo donde dijiste que estaría, estaban todos ahí, no me reconocieron al principio, pero entonces pensaron que era tú, y la encontré, la volví a juntar, tal y como me lo pediste, ahora es libre, pero algo está mal conmigo, debo estar muerto, pero no lo estoy, he estado viviendo en las sombras, ahora solo hay una cosa que me queda por hacer, voy a encontrarte. Voy a encontrarte. ¡Suscríbete al canal!